Y anduvo batiendo a punto letra los huevitos y el azúcar. Recordemos, Arnie, ¿qué le pusiste ahí a Arnie? Le puse cinco huevos y azúcar granulada. Está fácil. Ahora agregamos la esencia de vainilla, el aceite vegetal, cuatro cucharadas. Seguimos acá. Mientras Arnie está con esto, mirá que acá tenemos otra crema lista. Pero aquí la proporción es la misma cantidad de crema de leche que la cantidad de chocolate, que sería 200 y 200. Le ponemos sobre nuestro chocolate. Y solito. Listo. Esto dejamos nomás que repose. Harina 4 ceros y tenemos cocoa. 50 gramos de cocoa. Va a necesitar cinco huevos, 150 gramos de azúcar, cuatro cucharadas de aceite vegetal, una cucharada de esencia de vainilla, 100 gramos de harina, 50 gramos de cocoa, 200 gramos de chocolate semi amargo, 200 gramos de crema de leche y, porque siempre hay un guí, una taza dulce de leche, una taza de crema de leche, frutillas o guindas, pirulines también. Arnie, todos los secos, todos los secos, Arnie, Arnie, no le cambies el nombre, estás como mi mamá que le cambia el nombre a todo. Ay, qué malo. Mientras tanto, acá ya tengo mi... Lo que pusimos a reposar, la crema de leche caliente con el chocolate, quedó así, mira. Eso permite que se desarrolle mejor, que se integre mejor el aire, perdón. Esta masa, esto de acá, es relleno de nuestro brazo gitano. Ah, ya, y esta es la masa. La masa genovesa que estábamos haciendo, que es con lo que lo enrollamos. Papel manteca o papel cebolla. Ya. La bandejita tiene que estar previamente engrasada para llevar a cocinar durante 15 minutos. Ok. Y luego vamos a mostrar cómo lo vamos a rellenar. Lo que tenemos de nuestro relleno, mirá, qué hermoso que está. Y es solamente crema de leche y dulce de leche. Este procedimiento es complicadito, ¿eh? Es un poco complicado, sí, sí. Mirá, vamos a tratar de... No... En caso de que le pasara algo, digamos... Es lluvia de chocolate. Vaya poniéndole música y nos vamos yendo. Colocar la cremita, mirá. ¿Qué? Saz, 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 saz. Cuatro. Así se pone así cuando va a comer. O sea, obvio, porque ella probó de un brazo gitano, necesita el otro. Se llevó el derecho, necesita el brazo izquierdo. Listo, ya estamos con las... ¿Cuál es la boca? Utilizamos unas cerezas del marraquino que son las cerezas en conserva. Muy bien. Quedan súper con la deco. Mirá qué tal quedó. Quédan queuni lroge del nivel llévame a magicalarismus. No, no.